Y es que ando, cazando, atando, con este flow matando, ando, con la chica botando, atando, comenzando y terminando de hacer con ustedes caldo De cacería ando y no se ría, o lo voy matando, pues no te fía, mi lírica ni mi flow como solía, pues ya no lo hago como antes lo hacía Ahora los masacro después de quedarme con su tía, pues dime si sentías, te dolía, dime si sufrías, a tu madre te lo decía Pues tu no eres ningún ángel, arcángel mozón Solo por eso te conocía Mira, Red School, the newest, from Mexico, he played in the chat room with us Ahí está, Red School, the newest Saludos, saludos pa' México, un abrazo Hi, a Red School A Red School mandándole saludos Dice Javico y Fito, mando saludos pa' Red School Perú, Colombia, Ecuador, saludos Chile Ah, Red School, saludito papá, gracias por estar circulizado Y Puerto Rico Un saludo a Red School, de México Bueno mi gente, aquí estamos en D-Town, reggaetón time, desde Dallas, Texas, veterano uno Y tóxico papá Y el jefazo Jedi Jensen, y queremos enviarle un saludo especial de corazón por el apoyo a Red School papá Esto es así, Red School, the newest, muchas gracias por el apoyo y te saludamos directamente Dallas, Texas Y tu hermano, el sexy net, el número mono mexicano Ponlo aquí para que te vea Oh, number one Mexican in the town, reggaetón time baby Oh, saludo Un saludo a Red School papá Oye, quiero darle un saludito a Red School, Red School de Nui, que siempre lo veo, mira, bien encendido Lo veo por ahí, estoy chequeando el chat ahora y siempre está activado Le mando un saludito, un abrazo que lo llevo de corazón El hombre siempre está apoyando lo de nosotros, lo de ustedes Y eso es bien importante para nosotros La verdad que sí Para la nena, ya tú estás apoyando aquí lo que es Red School El duro de los editajes de video en México, ya tú sabes El hombre brega un editaje, mire, mete bien duro Y ya tú sabes, yo lo estoy apoyando Red School, ya tú sabes, de México Tienes que apoyarlo, el chamaquito es un duro El que quiera un editaje de un making of Un videíto chévere para hacer promoción Este es el duro Red School de México, ya tú sabes Contártalo en Twitter Y en verdad, apoya a la gente que en verdad, en verdad le mete El gran JP te lo dice de corazón Red School, ya tú sabes El duro de los editajes, eso es lo que hay Con darle un saludo a la R y la S De allá de Red School en México Gracias papi por los videos de esta gente de horas A toda esta gente que siguen apoyando, ya tú sabes A un flow macho, desde Arizona Y para el mundo entero, ya tú sabes Una pauta para acá para Para el de la R y la S Red School, el tiratero Un saludo a Red School de México De parte de la voz Yo sí, mami El de aquí es de Colombia La R Usa Dale papi Red School, ya tú sabes Pásate el link ahí Para que yo no me acaso Haber María, eso es lo que hay Ya yo con eso estoy más que contento Para Me dicen que allá en México El reggaetón es lo que hay Que está la gente, le encanta el reggaetón allá Saludito al tiratero, eh Saludito al tiratero Ay, sí, claro que sí, claro que sí, saludos para Red School El que tira más allá en México, papá De México, what up brother Shout out Ay, ya tú sabes, Ay, dan saludos a Red School en México Que siempre ha estado ahí desde el principio Siempre apoyas, yep Wow, le vamos a enviarle todos los CDs para allá en México Oh, really? Ay, Jemmy, that's like, oh, already No, miente, ay, Red School, he's always been with us since day one He's from Mexico Oh, that's right But yo, he's showing love And he has brought in people That's really So, you know, we might do a little We might send him a little something, something Don't worry, Red School We're going to take care of you, brother Well, for being down so long We might need to ship him a CD, too Oh, ahí lo tiene But he got a call first Yeah, he has to call, bro Ay, Jemmy, why don't you tell him to call, bro? Tell him to call Ay, call in right now, homie With Red School, the newest Yeah, Red School, the newest Hold in, homie You got a 3 CD Woo, 399, right here Man, man Oh, that's what's up Hell yeah Ay, this Corona's for you, homie What? Yo, bro Ahí está Red School, ahí El jefazo A Red Bull Red School, Red School Red School Red Bull Un beso, un beso Para la gente de México Loca por visitar México Estamos empezando negociaciones Para visitar lo que es Chile Lo que es Argentina Pero no descarto jamás México Porque lo ha sido Yankee Farruko Todos estos muchachos Me han contado Muy buenas experiencias De México Así que beso A todos los mexicanos y mexicanas Hell yeah Red School in the hell Mira, aquí está el jefazo Él es Jedi Jensen El jefe tú Red School the newest Red School, ahí te envió saludo Hector Torres Hector Torres ¿Viste? Bueno, mire Red School de México Ya tú sabes, doble L aquí Apoyando La metiendo mano Como decimos nosotros Y un saludito para ti Gracias por tu apoyo Red School the newest Big shout out Going out to Red School The newest Pal Jomito allá en México ¿Me entiendes? Aquí Tu Jomito The Big U-D-O-G Representando Yeah He's like gone right now From México Coahuila, México I think he's from Is he from Coahuila? Yeah Red School the newest And hi from Irving, Texas Wow Hi, hi Irving, Texas He's from In Mexico Look at that They're like gone already You see what I'm saying Shout out to Red School the newest Both of you Red School the newest Red School the newest Red School the newest Red School the newest Muchas gracias Send them a shout out Send them a shout out What's up Red School the newest Did I get that right? Much love and Happy New Year's Bring it in right bro Cause what he does He takes videos From all the artists Shout out And he puts them On YouTube All over the place So you know Red School the newest Red School the newest Is he representado De Coahuila, México Saludito a Red School de México Ya tú sabes Que siempre está ahí Activo por ahí Por la página Ahí está Red School Para que tú veas México Mexicano Mira una cosa Red School the newest Red School the newest Es de Coahuila, México De México Y no ha apoyado Mil por ciento A este show siempre Siempre está conectado En todos los shows Mira Apoyo siempre Red School the newest Mira Red School Ahí para que lo grabes Te está filmando Ahora mismo Para Red School the newest Ahí está Mira Para el nuevo Te está filmando A ti mira Red School Ahí está Microphone Killer Para Red School the newest Mírate Mírate eso Mírate Grábate eso Y follow YouTube Envíale un saludo Y a Red School the newest ¿Qué tal Red School the newest? We were here You know what I'm saying Giving you a CD Bro Already We like what you do Man And you support The guitar reggaeton Man Keep doing what you do Bro Already Y él siempre graba Y él siempre graba Todas las pautas Y las pone por YouTube Envíale una pauta tuya Para Red School the newest Red School the newest Y Franky te lo va a firmar los dos Lo prometimos aquí Decora Decora Para Red School the newest Ajá Yo tengo mi copia Está bien Exclusivo Exclusivo Uyuyuy estamos aquí Red School Saludo también a México Que está en la casa Red School que está activado Un saludo y abrazo Mi pana Red School gracias Gracias mano por el apoyo Verdad porque estás ahí Siempre mano Siempre Y si ya adelante Que vas bien En la carrera musical Oíte Sigue No pares No pares Igual queremos el tuyo Queremos escucharte Sigue haciendo palo Que te vamos a seguir Escuchando y apoyando Hasta el final Eso es así Metas mano Esperamos un featuring Contigo Wow